Siempre igual es el camino Que ilumina y dora el sol Si parece que el destino Más lo alarga para mi dolor Y este verde suelo Donde crece el cardo Lejos toca el cielo Cerca de mi amor Y de cuando en cuando un nido Para que lo envidie yo Vida mía Lejos más te quiero Vida mía Piensa en mi regreso Sé que el oro No tendrá tus besos Y es por eso Que te quiero más Vida mía Si hasta apuro el aliento Acercando el momento De acariciar Felicidad Sos mi vida Y quisiera llevarte A mi lado prendida Y así ahogar Mi soledad Ya parece que la huella Va perdiendo su color Y saliendo las estrellas Dan al cielo Todo su esplendor Y de poco a poco luces Que titilan Dan severo tono Mientras huye el sol Mientras huye el sol No tendrá tus besos Y es por eso Que te quiero más Vida mía Si hasta apuro el aliento Acercando el momento De acariciar Felicidad Sos mi vida Y quisiera llevarte A mi lado prendida Y así ahogar Mi soledad